Mientras que Bolívar va a alistar su viaje a Santa Cruz de la Sierra también este miércoles y el domingo tendrá que jugar ante la U de Sucre en la capital del estado. En Bolívar retornaron al trabajo tras vencer a Ciclón el fin de semana con la idea clara de que les quedan largos viajes que los mantendrá fuera de la sede de gobierno por varios días. Sí, creo que nos ha tocado esta semana pasarla así, pero bueno, sabemos que son cosas que suceden en el fútbol, así que nada, estamos muy convencidos de poder hacer un gran partido primero a Santa Cruz y de ahí ya rumbo para Potosí. La inyección anímica llegó el domingo tras vencer a los de la capital de La Sonrisa. Eso hace que solamente se piense en ganar el resto de los partidos. Sí, creo que es muy importante lo de ayer, creo que veníamos buscando hace mucho tiempo ya de poder sumar a tres, así que ayer lo pudimos conseguir después de mucho tiempo y creo que te levanta mucho el anímico para poder ir a enfrentar los otros cuatro partidos que tenemos. Del mismo modo, el paraguayo naturalizado Nelson Cabrera asegura que los celestes pelearán hasta el final por alcanzar al menos un cupo para un torneo internacional. La verdad que el título está muy lejano, ya no se puede pelear el título, pero hay otros objetivos y estamos en Bolívar y tenemos que representarlo dignamente, dejando todo en cada partido hasta el final y bueno, esperemos que cuando todo termine podamos conseguir al menos un objetivo de los que nos hemos trazado al final. Bolívar viajará a Santa Cruz donde el miércoles se enfrentará Blumin por la decimonovena fecha de clausura liguero desde las 20 horas en el estadio Ramón Tauichi Aguilera Costas.